Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Las últimas actualizaciones de la demanda señalan una posible victoria para Ripple. El mundo impone sanciones a Rusia. El Banco de Nueva York ofrece servicio de cripto. Una nueva integración para VeChain. Y Lottery.com elige a la cadena de Algorand. Estos son los temas de hoy. La disputa en curso entre la Comisión de Bolsa y Valores y Ripple continúa en los titulares. El 25 de febrero, la SEC presentó su oposición a la moción de Brad Garlinghouse para obligarlos a la entrega de las notas tomadas por Matthew Estabrook, abogado del excomisionado Roisman. El 26 de febrero, Ripple Labs presentó su oposición a la moción de la SEC para reconsideración y aclaración parcial de la decisión sobre el privilegio del proceso deliberativo de la jueza Ned Byrne. La presentación para contrarrestar el motivo de la SEC declaró lo siguiente. La moción de la SEC es una repetición de un intento inapropiado, simplemente porque no está satisfecho con la decisión del tribunal en su informe anterior. No existe razón aquí para que se cumpla el exigente estándar de reconsideración. Extensamente litigada durante casi un año, la SEC ha señalado el mismo problema. Sin embargo, esta vez lo hace basado en una nueva teoría y para un cambio de curso. De hecho, el demandante ha ignorado la presentación anterior que incorporó la declaración jurada del exdirector de la Corporación de Finanzas, William Hinman. Sostuvo que el discurso de Hinman expresaba las opiniones personales del orador, y luego, de repente ha cambiado esta narrativa. Ahora el discurso fue una culminación y reflejo de un proceso de política dentro de la división de la Corporación de Finanzas. No obstante, la moción debe ser denegada, ya que la SEC no identifica ninguna ley de control o hechos que el tribunal haya pasado por alto. La Unión Europea analiza la exclusión de Rusia del sistema de pagos SWIFT. A raíz de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, las naciones de la Unión Europea han decidido imponer un paquete de sanciones que cubriría el 70% del mercado bancario ruso. Sin embargo, algunos países están mal dispuestos para cortar el acceso de Rusia a la red de transferencia de dinero interbancaria SWIFT por preocupaciones sobre cómo se realizarían los pagos por las importaciones de energía rusa y cómo se pagaría a los acreedores de la Unión Europea. Por lo tanto, los ministros de finanzas de la Unión Europea reunidos en París solicitaron al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea que elaboraran un análisis sobre las consecuencias de tal acción. Nosotros, en la comunidad de XRP, sabemos que RippleNet estaba destinado a reemplazar la red de SWIFT. Sabemos que en el pasado Rusia ha aprobado a XRP y RippleNet para pagos transfronterizos. Y a pesar de las circunstancias negativas, esta situación puede apresurar la adopción de XRP. La presidenta del Banco Central Europeo pide una nueva criptoregulación para evitar la evasión de sanciones. A medida que la adopción de criptomonedas continúa aumentando a nivel mundial, la implicación es que su uso ejerce influencia en los asuntos globales. La crisis global en curso que involucra la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha llevado a nuevas discusiones sobre la necesidad de imponer una regulación criptográfica. En respuesta a esta invasión, varias naciones, incluida la Unión Europea, han impuesto severas sanciones económicas a Rusia. Sin embargo, es posible que estas sanciones no tengan los efectos de gran alcance que se esperaba porque el gobierno ruso posiblemente podría usar criptoactivos para evadir estas sanciones. Esta posibilidad ha llevado a la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde a instar a los legisladores a aprobar un marco legislatorio sobre criptomonedas. Explicó que es de vital importancia que la regulación de los activos criptográficos sea impulsada lo más rápido posible para que pueda haber un marco regulatorio para los criptoactivos de una manera que preserve la estabilidad financiera y proteja a los inversores. BNY Mellon ofrece servicios criptográficos El Banco de Nueva York, Mellon, está investigando el servicio para permitir que sus clientes institucionales se expongan a las criptomonedas. Hablando sobre la iniciativa, la directora de riesgos para el servicio de activos digitales, Katynit dijo, anunciamos el año pasado que defenderíamos a los usuarios de activos digitales. La idea es que construyamos una plataforma de activos digitales cuya piedra angular es la custodia que permitirá la interoperabilidad de los activos tradicionales y digitales. Tras la aprobación regulatoria, el Banco de Inversión tiene como objetivo integrar gradualmente una variedad de activos tokenizados y tradicionales a su cartera de custodia. BNY Mellon tiene actualmente más de 46 mil billones de dólares en activos bajo custodia. El gigante bancario es también el mayor tenedor de valores, materias primas y efectivo del mundo. VeChain firma un acuerdo de integración con XP Network. La plataforma multicadena de NFT XP Network firmó una asociación con VeChain Thurn. Esta nueva integración tiene como objetivo llevar este puente de NFTs a una solución viable en el mundo real y mejorar la conectividad entre cadenas. VeChain se ha asociado con algunos nombres muy destacados, incluidos BMW, Walmart China, Bayer China, BYD Auto, Shanghai Gas, Acid Group, etc. XP Network es uno de los pocos puentes multicadenas de NFTs disponibles en el sector de las finanzas descentralizadas. Según la plataforma, la asociación será un hito en el camino del proyecto para hacer de las NFTs un área accesible para los usuarios de las cadenas de bloques. Luttre.com elige a Algorand para potenciar su plataforma de juegos. Luttre.com es una empresa de tecnología líder que está transformando cómo, dónde y cuándo se juega la lotería. Ha seleccionado la innovadora cadena de bloques de Algorand para respaldar el desarrollo del proyecto Nexus. El proyecto Nexus de Luttre.com es una plataforma de juegos sobre cadena de bloques diseñada para operar lotería y otras formas de juegos en línea en todo el mundo. Luttre.com seleccionó a Algorand en función de su enfoque en la seguridad del usuario, el historial de tiempo de actividad constante, el alto rendimiento, la transacción de bajo costo y la dedicación de Algorand para operar con una huella de carbono negativa. Además, Algorand tiene miles de organizaciones en todo el mundo que utilizan su tecnología de código abierto. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Gracias. Gracias.